Perder las almas, otras que llegan al corazón Hay unas que se necesitan, otras que nunca se olvidan Que te hacen despertar pasión Quiero una canción para ti, para mí Y que no sea el pensamiento para vivir y esperar Todo lo que yo siento hoy Quiero tenerte, que te digo esta canción Pasar del mundo es cuantos, y la lluvia de camino A tu lado se presta el destino A pesar del viento y crecer A pesar de los náfragios A tu lado se crezca y a su amor Como vos Es increíble, todo lo es con lo imposible Si no te amo y te puedo dar Por ahí déjame vivir cerca de siempre a tu lado A la orilla de algún beso A la orilla de tus manos Déjame vivir siempre a tu lado A la orilla de tus manos A la orilla de tus manos Déjame vivir siempre a tu lado Y en algún lado Y en algún lado Y en algún lado De ti siempre a tu lado Sé que me cansé de estar luchando Contra las alunas el reloj Sé que nos volvimos los extraños Sé que nuestro tiempo terminó Pienso que es tarde para hablar Pienso que tú me esperas Que me quieras, perdona Quizás brilló Que no olvido Los besos Un día me escondí para verlo Quizás tu voz Me relojó Los sueños Un día me repito a mi corazón Debemos partir, dejando a todas aquí Y aunque debo continuar ¿Cómo poderte olvidar? El recuerdo de ti está muy dentro de mí Y ya vas con él Y repetir lo que logramos sentir Y siempre estaré a la vez mi amor Y tú me has dado lo que siempre soñé Te digo adiós Te recordaré cuando salga el sol Cuando escuche nuestra canción ¡Gracias! 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 ¡Gracias!